¿Aquí? Sí. ¡Ay, bien, campeón! ¿Cuántos litros de agua tomaste? ¿Qué tal, campeón? ¿Qué? Dijo, papá, tú veas y mamá veas. Te habla, pijo. A ver, mi amor. ¡Nágalo! ¿Vas a descansar un rato? ¡Flash! 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 Un poco más, este, majo, porque allí, ya vieron los colores más, más, este, ¡Ach! 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 ¡Mira esto a mí! ¡Ach! ¡Ach! ¿Tú le dices el pez para así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú le dices el pez para así? ¿Y ahorita los que hace así? ¡Ande, mi amor! ¡La espalda! ¡Uno, vas a lo profunda! ¡Otra gym! ¡Acá arriba vemos! ¡Mira no mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira mí a mí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias!